El día de hoy vamos a entrar ya en la conclusión del libro. Hemos visto hasta el capítulo 16 lo que el libro nos mostraba acerca de ese espiral descendente. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema como conclusión. Va a ser hoy y la próxima semana. Van a ser dos temas los que vamos a tocar. ¿Por qué razón? Porque la conclusión del libro de jueces va desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21. Son cinco capítulos donde vamos a ver este cierre de esta dramática situación en la que se encontraba todo el pueblo. Como bien lo hemos dicho en cada una de las clases, este libro es una historia trágica, perturbadora y violenta, un relato perturbador y violento. Y vamos a ver cómo Israel se volvió cananí. Y con las historias que vamos a ver hoy y Dios mediante en ocho días, vamos a ver que no es una exageración decir que se volvieron cananeos porque su comportamiento es completamente terrible. Nosotros debemos recordar cómo inicia esta tragedia. Esta tragedia inicia cuando nos muestra el autor del libro en el capítulo uno y en el capítulo dos que Israel falla en la expulsión de los cananeos. Fue negligente en tomar su tierra, fue perezoso en conquistar, se acomodó a lo que ya tenía, hizo concesiones con el pueblo que vivía allí cuando el Señor quería traer a un juicio. Y lamentablemente el castigo que el Señor trae es que esas naciones que ellos debían destruir finalmente no van a ser destruidas por ellos. Ellos se van a rendir a los dioses de esas naciones y esas naciones los van a subyugar, los van a volver sus súbditos. Como ellos no quisieron hacer lo que tenían que hacer, los habitantes de esa tierra sí van a hacer la tarea y van a sujetarlos, van a subyugarlos y aún van a algunos de ellos, como veíamos con los filisteos, siendo muy audaces y muy ingeniosos, van a usar aún las relaciones maritales para para como vulnerar la religión hebrea, al Dios de los hebreos. Entonces esto es interesante como este gran juicio viene producto de que Israel falla en la expulsión de los cananeos. Esa es la situación, eso fue como comenzó el libro. Ahora en nuestra conclusión, el tema del día de hoy lo hemos titulado Tocando Fondo. Ya no vamos a hablar de una espiral descendente, sino que todos estos relatos del liderazgo nos han llevado a mostrarnos la paupérrima condición. Entonces en el capítulo 17 al 21, los últimos cinco capítulos que vamos a estar estudiando, nos va a mostrar cómo la nación de Israel toca fondo y su comportamiento en nada difiere, en nada difiere el comportamiento del pueblo de Israel al pueblo cananeo. Y vamos a ver entonces una corrupción total por parte de Israel. Una de las máximas del libro de jueces es esta. En jueces 21, 25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí yo tengo que hacer varias salvedades. Lo primero es que Israel si tenía rey. Israel si tenía alguien que lo protegiera, que velara por él, pero que también le demandaba un comportamiento correcto. Y era Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos si tenían a quien darle cuentas. Ellos si tenían quien les dependiera. Eso fue lo que nosotros vimos de manera tan tan profunda y de manera tan maravillosa. Cada vez que esta gente caía en pecado, el Señor les enviaba un libertador, un paladín y lo levantaba. Pero es que este fenómeno no solamente lo estamos viendo en el libro de jueces. También lo vimos en los cinco libros del Pentateuco. Veíamos cómo, a pesar de que el pueblo murmuraba en el desierto, Dios permanecía fiel. Ese es el punto, mis hermanos. Si el texto dice en estos días no había rey en Israel. Se refiere a que no había un rey humano, pero esa no era la excusa para que cada uno hiciera lo que bien le parecía, porque Israel como pueblo de Dios tenía una ley y esa ley regulaba su comportamiento. Esa era su constitución como nación. Y lastimosamente ellos no están obedeciendo lo que el Señor les dijo. ¿A qué conclusión entonces vamos a llegar, mis hermanos, a que todo el pueblo se va a corromper y va a hacer cosas terribles? Estamos en frente de cinco capítulos que nos hablan de dos historias. La política se las voy a mencionar cuáles son, pero dos historias que son una completa tragedia. Y ese libro termina con una tragedia. Entonces, esa va a ser como el final, la conclusión, el cierre. Pero a mí me gustaría, antes de entrar a estudiar la primera de esas dos historias, que reflexionáramos en eso de que cada uno hacía lo que bien le parecía. No sé si ustedes saben esto, mis hermanos, pero las peores decisiones se han tomado cuando éstas han nacido de una buena intención. Mi abuelita decía que de buenas intenciones, es un dicho muy viejito, cachaco, rolo, bogotano. Ella decía que de buenas costumbres está pavimentado el camino al infierno. No sé si ustedes han escuchado que la gente dice, es que no era mi intención, es que no era mi intención, mis intenciones eran buenas. Bueno, veamos cómo está este caballito de batalla de que cada uno hacía lo que a sus ojos estaba bien. Fue el principio o la cuota inicial de grandes catástrofes en la escritura. Por ejemplo, parecía bien a los ojos de Adán y Eva el comer del fruto prohibido, pero Dios dijo que estaba mal, aunque a ojos de ellos estaba bien. Parecía bien a ojos de los hijos de Jacob el vender a José a la esclavitud, pero Dios dijo que estaba mal. Parecía bien a los ojos de Nadat y Abibu, los dos hijos de Aarón, el ofrecer fuego extraño a Jehová, pero Dios dijo que estaba mal y fueron consumidos y calcinados. Parecía bien a los ojos de David el cometer adulterio con Bezabén y el cubrirlo con asesinato, pero Dios dijo que estaba mal, muy mal. Y también parecía bien a los ojos de Judas el traicionar a Jesús. Se habla de el traidor del hijo de perdición. Entonces, mis hermanos, acá estamos sencillamente mostrando que si la gente quiere tomar este texto como caballito de batalla y decir, ay, es que pobrecito Israel no tenía rey y se descarriaron. No, así no es la cosa. Listo, no tenían un rey humano. Y una de las labores del rey humano que vamos a ver desde primera de esa. Es que debe velar porque la gente cumpla la ley. Pero mis hermanos, el pueblo de Dios tenía un Dios y es el Dios todopoderoso, el rey de reyes y señor de señores, el Dios todopoderoso. Ellos sí tenían a quién darle cuentas. Ellos sí tenían una constitución llamada la ley que Dios les entregó al pueblo en el Sinaí. Entonces, no podían decir que se descarriaron porque es que no sabían o por ignorancia. La misma negligencia que hubo en ellos de conquistar la tierra prometida, esa misma negligencia los está alcanzando en su carácter, los está alcanzando en su carácter. Es que de hecho, de hecho, mis hermanos, el que haya sido negligentes para tomar la tierra muestra muchas cosas paupérrimas acerca de su carácter. Pero bueno, yo les hablaba de dos historias. La primera de ellas es la historia de Micaía y la tribu de Dan, que está en el capítulo diecisiete y el capítulo dieciocho. Esta va a ser una historia trágica que va a hablar del pecado de idolatría y cómo la idolatría llevó a la muerte. Cómo la idolatría lleva a la muerte. Pero luego vamos a ver desde el capítulo diecinueve hasta el capítulo veintiuno, la historia de los levitas, del levita y su concubina y la guerra que se levantó civil en contra de Benjamín y todo Israel. O sea, todas las otras tribus se levantan en contra de Benjamín y casi se acaba una tribu de Israel por esa guerra civil, pero producto de un pecado terrible que cometieron unos habitantes de la tribu de Benjamín. No todos los de la tribu de Benjamín, una parte, una facción de la tribu, pero toda la tribu alcahueteándole el pecado a sus hermanos y en lugar de entregarlos a la justicia, alcahueteándole su pecado, ellos los apoyan incondicionalmente y se levanta Benjamín, que son unos hombres de guerra tremendos. Ya lo hemos visto, hemos visto siempre que Benjamín se levantaba y le recriminaba a Gedeón, que por qué no contó con ellos. Luego se levantaba y también a Jeftel y se ve a usted por qué no contó con nosotros. O sea, era gente que estaba que se agarraba con todo el mundo. Hombres de guerra. Finalmente se levanta todo Israel en contra de ellos y es una historia también terrible. Ahora, la primera de ellas es una historia de idolatría que conduce a la muerte. La segunda es una historia de inmoralidad que conduce también a la misma muerte. Y pues vamos a ver, mis hermanos, que estos son los dos peligros a los cuales el Señor le tenía tanto cuidado desde que la nación de Israel entró a Cana. Siempre estamos dándonos cuenta que el Señor les decía, guárdense de la idolatría, no entreguen sus hijos a los dioses, ni se los quemen y los pasen por fuego y tengan cuidado con la inmoralidad. O sea, eran dos tópicos donde el Señor siempre les insistió que tuvieran cuidado. Pero esas personas, al ser negligentes y no tomar la tierra prometida, encima de eso tampoco tuvieron el carácter. Es el principio más grande que hay aquí. Ellos no tuvieron el carácter para tomar la tierra prometida y sus moradores fueron los que los hicieron a ellos esclavos. Tanto en la parte civil y económica como en la parte religiosa. Esa va a ser la forma en que vamos a cerrar. Yo tuve la intención, fue una pequeña intención, tuve la intención de darles todo el tema, todos los cinco capítulos el día de hoy. Pero mientras estaba realizando la clase, me di cuenta que era imposible. Pero bueno, que aunque se escuchen con mucha atención, más bien, la historia de Micaía y la tribu de Dan. Lo 17 Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, Te oí maldecir a la persona que te robó mil cien piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero. Fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido. Entonces, él le devolvió el dinero y ella dijo, Ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó doscientas monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Es impresionante la forma en que comienza esta sección de cierre. Habla de una mujer que ha perdido mil doscientos ciclos de plata. Le fueron hurtados. Y ella, sin saber quién le robó la platica, maldice al ladrón. A los ladrones dicen, malditos sean, que les caigan todas las plagas de Deuteronomio 28 a esos desgraciados ladrones. El hijo, que se llama Micaía, escuchando esa gran maldición, se timbra, porque Micaía fue el que se robó la platica. Entonces le confiesa. Y tan fácilmente como maldice, luego la señora bendice. Le dice, no, ahora seas bendito por haber confesado. Entonces, Micaía no es tan bueno, porque roba, pero tampoco es tan malo, porque devuelve. ¿Ok? Y a veces, mis hermanos, es en esa condición donde ni muy muy ni tan tan, donde a veces se cometen los peores errores en la vida, mis hermanos. Cuando no nos creemos ni muy buenos ni muy malos, porque somos abiertos a que, bueno, nadie es perfecto, pues eso, eso me lo pasarán. Ahora, esta mujer, ustedes van a dar cuenta, todo el tiempo se va a hablar de Jehová. Todo el tiempo no se va a hablar de un Dios extraño. Pero la cuestión es, mis hermanos, que la forma de adorar a Jehová es una manera completamente distinta. Dice que ella va a dedicar el dinero, pero finalmente no lo dedica, porque solamente le costó 200 ciclos de plata. O sea, el terafín que mandó a ser el ídolo que mandó a ser ella se quedó con mil ciclos de plata. Entonces, ella ya no está tan enojada, ya no está tan enojada con 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 la situación. Sencillamente porque adore al Señor, sino se le perdió la platica. Pero luego de recuperar la platica, aunque ella promete todo el dinero a Dios, solo le da 200. Entonces, ahí estamos viendo cómo son personas que son completamente idólatras. Porque cómo una persona, como esta persona, como como Micaía, va a poder empezar a oficiar una religión donde a través de un ídolo falso que su madre manda hacerle a un platero y este hombre se auto unge como sacerdote y unge a su hijo, a uno de sus hijos como como sacerdote suyo y comienza una religión. Esto es una abominación terrible. La palabra de Dios dice en Éxodo 20, del 4 al 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Y ese es el punto que les estaba hablando al inicio de la clase. Ellos tenían la ley. Y como nos vamos a dar cuenta en estas dos clases que se vienen, nos vamos a dar cuenta que el servicio a Dios estaba activo y habían sacerdotes de Dios y habían personas que estaban haciendo las cosas como debían hacerse. Entonces el pueblo no tenía ninguna excusa para estarse desenfrenando de la forma en que se estaban desenfrenando. La única forma en que estas personas empiecen a adorar a Dios de esta manera tan extraña, de esta manera completamente ajena, como lo dice la escritura, es que ellos mismos se hayan descuidado de la lectura de la bendita palabra de Dios. Y hermanos, eso es lo que a mí me sorprende al día de hoy, me sorprende al día de hoy que con tan fácil, que hay facilidad con las que, con la que las personas caen en una adoración profana, en una adoración falsa a Dios. Hablemos de nuestra nación, en nuestra nación, la gente no adora dioses extraños, adora a Dios, el Dios que es el padre de Jesús. Pero esa verdad, ¿cómo se ha distorsionado? Porque la gente no conoce la escritura, la gente no conoce la palabra de Dios y la gente empieza a sacar de su propio corazón ideas acerca de Dios o permite que otros que han sacado ideas incorrectas acerca de Dios sean sus líderes. Yo quiero que nos fijemos, acá está comenzando una adoración profana en un hogar, porque esto está sucediendo en la casa de Micaía y de su mamá. Micaía empieza a crear una religión falsa, donde hay ídolos, donde él mismo nombra sacerdotes, donde él hace de su casa un templo. Pero es un, es un culto falso religioso que solamente está en la casa de una persona. Pero lo que no se imagina Micaía es cómo va a terminar esta historia en el capítulo 18. Y esto es lo tremendo porque a veces uno no, no alcanza a dimensionar las consecuencias de la idolatría. Ahora, para poder entender la siguiente parte que sigue del texto, tengo que explicarles algo. Y es esto, mis hermanos, en la Escritura se habla de levitas y sacerdotes. En la Biblia se habla de levitas y de sacerdotes. Quiero hacer esta aclaración para que podamos entender el texto que sigue a continuación. ¿Cuáles eran las labores sacerdotales? Toda labor de intercesión. Esto incluía todas las funciones realizadas en el lugar santo y en el lugar santísimo. Los sacerdotes eran responsables de que nadie tocara ni se acercara a las cosas santas. Ni siquiera a los levitas. Entonces acá la gente puede decir, o sea que los sacerdotes y los levitas son distintos. Sí. Ahora, los sacerdotes provenían de la tribu de Leví. Pero en particular los sacerdotes venían de la familia de Aarón. A Aarón, ¿ok? Y de la familia de Aarón siempre se levantarían los sacerdotes que servirían al interior del templo. También los sacerdotes ministraban en el atrio. Debían ofrecer las víctimas en el altar de los holocaustos. Ahora, el resto de levitas, es decir, el resto de los de la familia de Leví, que eran, que eran, por ser de Leví son levitas, pero que no son directamente de la familia de Aarón. ¿Cuál era la labor de ellos? Se encargaban de desmontar, transportar y volver a montar el santuario. Ayudaban a los sacerdotes en el cumplimiento de los deberes. Eran sus ayudantes. Ayudantes de los sacerdotes eran los levitas. Y ellos ayudaban a los sacerdotes en las tareas diarias del templo. Acá eran cantores, eran músicos, porteros, vigilantes, jueces y escribas. Esos eran los levitas. Ahora, los levitas se habían sido distribuidos en 48 ciudades repartidas entre todas las tribus de Israel. O sea, que cada tribu de Israel. Imagínense ustedes cómo era de amplio el territorio que se le había entregado, que le había entregado Dios a Israel. Y ellos, escúchenme bien, muchos de ellos iban a quedar re lejos de donde estaba el tabernáculo de Reunión. Recuerden que ellos ya dejaron de ser nómadas, a ser sedentarios, a vivir en tierras ya fijas. Cuando vivían en el desierto, el tabernáculo estaba en la mitad del campamento. Y como se los dije, en algún momento cuando hablamos de esta parte en el libro de Números, vimos dónde estaban ubicadas las tribus. Unas al oriente, otras al occidente, otras al norte, otras al sur. Y entonces todas, su culto era ¿dónde? En el tabernáculo. No había problema. Pero resulta que estas personas, que ya son millones, llegan a la tierra de Canaán. Y al llegar a la tierra de Canaán, estas personas toman la posesión de ciertas tierras. Y estas tierras quedan muy lejos las unas de las otras. Y sobre todo van a quedar muy lejos de donde está el tabernáculo. El tabernáculo estuvo en Silo, escúchenme bien, estuvo en Silo el tabernáculo, hasta que murió Samuel, se levantó Saúl, muere David y se levanta Salomón y crea y hace el templo de Dios. Cuando hacen el templo, es que el centro de adoración se convierte Jerusalén. Jerusalén se vuelve el centro de culto, a donde tienen que ir, escúchenme bien, varias veces al año, todas las tribus y rendir adoración a Dios. ¿Por qué les estoy explicando todo esto, mis amores? Para llegar a este punto. Antes de que sucediera lo del templo y mientras existió el tabernáculo, debían haber levitas que cuidaran que todas las tribus de Israel temieran a Dios. Los levitas, por eso fueron distribuidos en 48 ciudades repartidas entre las tribus de Israel. Esto aseguraba que todos los israelitas serían instruidos por los levitas que habitaban en medio de ellos. Recuerden que los levitas no tenían tierra. Los levitas heredaron fue el servicio a Dios. Pero al vivir en medio de esas tierras, se les otorgó un lugar donde vivir. Pero su labor era la misma. Ser los consejeros espirituales. Entonces, los levitas fueron puestos para ser ejemplo de fidelidad y santidad. Ellos inculcaban al pueblo los valores religiosos y el conocimiento del Dios verdadero. Entonces, si hay una crisis en este momento en el libro de los jueces, es porque los levitas no están haciendo la tarea. Y si la están haciendo, la están haciendo mal. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir. Y viajando, llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. Micaía, ¿de dónde vienes? Soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo y podrás ser un padre y sacerdoce para mí. Te daré diez piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, porque tengo un levita como sacerdote personal. Entonces, mis hermanos, está feliz Micaía, porque de alguna manera, mis hermanos, que este levita habita en medio de él, como que garantizaba que su culto fuera verdadero. Y esto evidencia solo una cosa de parte de Micaía, que él muy en el fondo sabía que su idolatría era falsa y sin sentido. Y él esperaba que este levita legitimara su culto privado, el que estaba haciendo en su casa. Ahora, ustedes leen esto y yo creo que ustedes se confunden un poco. Por eso la explicación de la diapositiva anterior. Ustedes se pueden llegar aquí a confundir un poco cuando dice un levita que habita en Belén de Judá. Uno dice, ¿cómo así? ¿Al fin es levita o es de Belén? Bueno, acabo de explicarles que fueron puestos en diferentes lugares levitas. Ahora, ¿quién mandó que los levitas estuvieran en ciertas regiones? Dios mismo. Dios mismo era el que había organizado todo eso con detalle. Entonces, si vemos a un levita que está saliendo del lugar que se le ha asignado y está buscando otras personas a las cuales servir como levita, él está cayendo en un terrible pecado de desobediencia. El levita se degeneró en un intento de asegurar su propio confort material al comprometerse con Micaía. Ahora, para mí es inevitable leer que este hombre sale de Belén, de Judá, a ver si puede buscar otro lugar. Para mí es inevitable no pensar en el tiempo de Ruth, en el libro de Ruth. Dice la escritura que hubo un hambre tremenda en Belén. En la Casa del Pan hubo un tiempo, eso significa Belén, en la Casa del Pan. Hubo un tiempo de hambre terrible y muchas personas salieron de Belén buscando otros lugares. En los estudios que hice no encontré que alguien hiciera referencia a esto, pero para mí es inevitable porque esto pasa en el tiempo de los jueces, en el libro de Ruth. En Belén hubo un hambre y muchas personas salieron a buscar suerte en otro lugar. En el caso de Noemí y su esposo fueron a Moab. Este hombre sí se quedó en tierras de Israel, pero lo tremendo del asunto es su actitud. Él se está poniendo como al servicio del mejor postor. La consagración de Micaía no significaba nada. Él no tenía autoridad por parte de Dios para declarar a un lévita que era en sí mismo renegado, desobediente, que había abandonado su lugar y el pueblo al que se le había puesto para ministrar. Como apartado, como consagrado para Dios. Entonces, eso de que consagró, eso de que apartó para el ministerio, son palabras muy grandes y elocuentes para alguien como Micaía, que no había sido puesto por Dios para nada de eso. Sencillamente, es tan fraudulenta la consagración como el mismo servicio y como la misma religión que se está inventando Micaía. La confianza de Micaía era tan falsa como la misma consagración que estaba haciendo. Ambas estaban basadas en la superstición y no en la bendita palabra de Dios. ¿De dónde comienza esto? De su misma madre. Él fue enseñado de esa manera. Yo no veo ningún asombro. Veo que el libro comienza, el capítulo 17 comienza diciendo que la muestra, o sea, si lo podemos ver como en una película, la película comienza con una mujer maldiciendo, diciendo groserías o que se le prende una platita. Pero cuando luego la encuentra, lo primero que hace es yo quiero hacer un ídolo y darle gracias a ese ídolo. Necesito ver algo que adorar para darle gracias por la plata que encontré. O sea, se le olvidó la palabra de Dios y si había una responsabilidad de los padres era enseñarle a los hijos la fe. Sencillamente, Micaía es un digno hijo de su madre. Capítulo 18 En esos días, Israel no tenía rey, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a cinco guerreros competentes de las ciudades de Zora y Estahol, para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche. Bueno, mis hermanos, ahora en esta parte del texto sucede algo, y es que nos presentan a otros personajes importantes en el relato, no por sus acertadas decisiones, sino precisamente por sus desacertadas decisiones. Ya hemos hablado de Micaía, hemos hablado de su madre, pues que ya desaparece del horizonte del pasaje, y vemos también a Levita, que sale de Belén de Judá. Pero ahora entran otros personajes en la historia, y son los hijos de la tribu de Dan, y el texto nos deja ver claramente que Dan, hasta ese momento, no ha tomado la tierra que Dios le dijo que era suya. Entonces, el libro empieza a mencionar que los hijos de Dan son uno de esos que son negligentes, que no han hecho la labor. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que en Josué, capítulo 19, verso 40, dice que la séptima suerte, que la última decisión de qué tierra le tocaba y le correspondía a qué tribu, fue sobre la tribu de Dan. La séptima suerte salió por la tribu de los hijos de Dan, por sus familias, y Dios le determinó una tierra específica a Dan. Pero Dan, hasta este momento, estamos hablando ya del final del libro de jueces. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos jueces han pasado? Jueces que duraban siete, diez, veinte, treinta, cuarenta años. Hemos hablado de que la suma de todos los jueces son doscientos noventa años. Esto está pasando al final, al ocaso de este bendito libro. Y lo tremendo del asunto es que Dan todavía no ha poseído ninguna tierra. Entonces, la tribu de Dan tenía una tierra señalada para ellos, pero vieron que su propia tierra, la que le habían sido delegada por Dios, era muy difícil de conquistar. En jueces diecisiete, vamos a ver la historia de la desobediencia y obstinación de la carnalidad en la vida de unos pocos individuos. Ni caía, el levita, su mamá. Pero en el capítulo dieciocho, mis hermanos, entramos a ver cómo esos pecados individuales pasaron factura e hicieron mella en tribus enteras que se corrompieron, que se volvieron malvadas y rebeldes en contra de Dios. Pero ellos, los de la tribu de Dan, buscando una tierra más fácil de conquistar y poseer, se enfocan en hacer las cosas a su manera. Los de la tribu de Dan entonces vinieron a la tierra de la tribu de Efraín y a la casa de Micaía, muy lejos. Ellos ya no van a tomar su tierra donde el Señor les dijo, sino se meten en la heredad de otro. Y me dicen, hermanos, eso era delicadísimo. Eso era delicadísimo. Yo quiero traer a colación, por ejemplo, cuando en el libro de Reyes se habla de que Acab, el rey Acab, quiso comprarle la viña a Nabot. Ustedes conocen esa historia. Dice que Nabot se resiste a venderle su viña, su terreno, su tierra a Acab. Y Acab le estaba pagando una buena plata. Acab no lo estaba explotando, le iba a pagar una muy buena plata. De hecho, le digo, de hecho, te cambio este terreno por un terreno mejor que tengo de vegetales, o sea, más grande, más amplio, más bonito. Y este hombre, Nabot, no vende su viña y no la vende porque él es fiel a la bendita palabra de Dios, porque en cuanto a las tierras, solo podían ser vendidas a personas de las mismas tribus. Eso es lo que vemos nosotros demarcado en el libro de Ruth, precisamente. El único que podía heredar y el único que podía casarse con Ruth o poder tomar las tierras de Noemí tenía que ser un pariante cercano. Entonces había mucho celo en cuanto a eso, pero esto en este tiempo se olvidó. O sea, esta gente se está metiendo en la tierra de Efraín y allí va a encontrar una provincia hasta bonita que no ha sido conquistada por nadie y la va a tomar. Pero entonces vamos a ver cómo estas personas están haciendo verdaderamente lo que les parece. Dice el verso 3 del texto. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven Levita, así que se le acercaron y le preguntaron. ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron, pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Imagínense un viaje fraudulento, un viaje fraudulento por parte de la tribu de Dan. Y ellos van y piden consejo a una religión fraudulenta, a un culto fraudulento, a un Levita desobediente y rebelde, que les da un oráculo y un vaticinio de su propio corazón. Pregunta pues entonces la tribu de Dan, a este Levita mercenario, a este Levita que se vendió por unas monedas, que le preguntara a Dios si iba a ser prosperado su viaje. Dice, y el sacerdote les respondió. Si Dios le hubiese hablado. La palabra de Dios diría, y Dios le dijo que les dijera. Como más adelante va a suceder en capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Vamos a ver que Dios mismo le habla al pueblo en medio de una guerra y les va a decir qué hacer. Pero aquí dice, y el sacerdote les respondió. Es que Dios no está en el asunto. Ahora, se los voy a adelantar, esta gente va a ir a pelear y van a ganar y van a tomar la tierra. Y se van a salir con la suya. Y eso lo que va a hacer es asegurar que, ay sí, Dios me habló. Pero, ¿cuál Dios? Estamos en una época de mucho pragmatismo, donde las personas no les importa si están haciendo las cosas bien o si la están haciendo mal, sino si las cosas funcionan. Esto muestra, mis hermanos, la confusión espiritual que había en ese tiempo en Israel. Los de Dan, en una misión pecaminosa, se encontraron con un levita pecador y querían saber de parte de un Dios justo si su misión sería exitosa. Luego el levita pecador envió a los hombres pecadores por su camino con la supuesta bendición de Dios. Él no representaba para nada a Dios. Así que los cinco hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios. Eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos, porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Zora y hasta Ol, sus parientes les preguntaron... ¿Qué encontraron? Los hombres les contestaron... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Hemos visto la tierra y es muy buena! ¡¿Qué esperan?! ¡No duden en ir y tomar posesión de ella! Cuando lleguen, verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada. Entonces, seiscientos hombres de la tribu de Dan salieron de Zora y de Zahol, armados para la guerra. Esto es tremendo, mis hermanos. ¿Cuántas veces las personas emprenden cosas y dicen que las emprenden en nombre de Dios? Encontré este enunciado que me llamó poderosamente la atención. Lo que pensabas que era un guerrero resultó ser solo un cobarde. Miren estas personas por qué les llamó la atención. Escúchenme bien. ¿Por qué les llamó la atención esta tierra de Laís? ¿Por qué les llamó la atención? Porque el pueblo que habitaba en ella era ocioso y confiado. Estaba muy lejos de esa ciudad del resto de los pueblos de Sidón. Era una ciudad sidonia. Y estaba muy lejos, o sea que no había quien le pudiese brindar ayuda en medio de una batalla. No tenían negocios con nadie, eran completamente independientes. Y esa va a ser la condena de ese pueblo. Eran tan independientes que cuando desaparecieron nadie lo notó. Ahora, quiero dejar claro algo. Quiero dejar claro que estas personas eran cananeos. Cananeos que el Señor le había mandado al pueblo de Dios que sacara de la tierra. Que los desarraigara, que los desapareciera. Pero lo que vamos a ver con este texto, mis hermanos, es que la actitud de los de Dan es tan perversa. No solo porque no toman la tierra que Dios les dio, sino que ellos mismos escogieron lo que se les pegó la gana. Sino que escogieron una ciudad como Laís, que era vulnerable. Estas personas no sabían nada de guerra. Los cogieron desapercibidos. Como diría el dicho, los cogieron con los pantalones abajo. Estas personas no tuvieron cómo defenderse. Esto fue una carnicería. Esto fue algo completamente terrible. Y esto sucede en el libro de jueces para que nos demos cuenta que el Señor no aprueba el genocidio. El Señor siempre habló, y lo dijimos en su momento en el libro de Josué, siempre hablaba de hacer tratos de paz con las personas. Y estas personas se doblegaban y renunciaban a su religión, se iban a volver tributarios de Israel. Pero aquí no hubo un conversatorio ni nada. Ellos tienen en la mente, vamos a acabarlos, vamos a destruirlos, vamos a matarlos y nos vamos a quedar con esa buena tierra que ellos tienen. Los de Dan encuentran una ciudad cercana que no estaba ocupada por israelitas, sino por una colonia de Sidón. Este era un grupo el cual Dios le dijo a Israel que echara de la tierra de Canaán. En Josué 13.4 aparecen los hijos, y aparece que tienen que ser echados fuera. Estas personas que vivían ahí en Laís estaban libres de todo conflicto o de pruebas internas. Libres de gobernantes. Nadie los coaccionaba para que tuvieran problemas de conciencia. Entonces eran hasta un lugar libertino. Libres de preocupaciones y de los lazos hacia los demás. Libres de temor de una invasión. Pero esa invasión, un día, les iba a llegar y los iba a destruir. Así, mis hermanos, son las personas que no han nacido de nuevo. Así son las personas que no tienen vida espiritual. Personas que andan desapercibidas pensando que nunca les va a pasar nada malo. De hecho, una máxima que uno ve en el libro de Proverbios es, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Esta gente estaba feliz viviendo en Laís, pero feliz, o sea, contentos. No tenían, o sea, no le rendían cuentas a nadie. Pero esa frescura, esa tranquilidad, esa relajación, les iba a cobrar factura. Un día llegaron estos y los mataron. Y es que así viene, mis hermanos, el mal del impío. El mal del impío viene cuando él menos... Acá se acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat Jearim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy, se llama Manedán. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los cinco hombres que habían explorado la tierra alrededor de Laís les explicaron a los demás. En una de esas casas hay un efot sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces, los cinco hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde vivía el joven Levita, y los saludaron amablemente. Mientras los seiscientos guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo que sucede es que los de Dan quieren ir con la completa seguridad de que van a conquistar Laís. Curiosamente juntaron un ejército de seiscientos hombres para pelear por la ciudad de Laís, en la tierra que estaba en la tribu de Efraín. Y mis hermanos, sacan lo tremendo. Esos seiscientos hombres pudieron haber peleado para tomar la tierra que les asignó Dios. Pero por alguna razón, para ellos, una batalla distante parecía más fácil que una batalla cercana. De hecho, yo les aseguro que la misma tierra que el Señor les dio para que heredaran, para que tomaran, tenía ciertos desafíos. Recordemos a los espías viendo a los gigantes en el libro de Números. Y cómo ese desafío llevó a que los que tuvieran verdadera fe se fortalecieran y confiaran en Dios. Pero los que son incrédulos, sencillamente para desmoralizarse y decir, no, Dios nos trajo aquí para que nos vencieran estos gigantes. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que esto está mostrando que no hay fe en Dan. Dan no se apoya en el verdadero Dios. Dan se apoya en lo que ve en sus ojos, en lo que percibe su corazón, en la fuerza y la agilidad de sus manos. Eso es una salvación por obras, no una salvación por fe. Esa tierra representa su descanso. Esa tierra representa la promesa de Dios. Ellos querían, por su propio esfuerzo, a su propia manera y según sus habilidades, obtener la bendición, obtener la promesa. Pero el Señor no es así, mis hermanos. El Señor, yo se los decía en su momento, nos enfrenta a situaciones imposibles para que dependamos de Él. Porque es que no depende de nosotros. Entonces, esto es lo terrible que está sucediendo aquí en esta historia y es impresionante porque el Señor no lo está mostrando claramente desde las Escrituras. Los cinco espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efot sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los seiscientos guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo, ¿Qué hacen? Cállate y vengan nosotros. Sea un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efot sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. A mí me gustaría mencionarles algo. ¿Qué son eso de ídolos de familia? ¿Qué es eso de ídolos de familia? No sé si ustedes alguna vez vieron la película Gladiador. En la película Gladiador se muestra, se ve a un esclavo, se ve también al protagonista, que tienen en una bolsita figuritas. Y esas figuritas representaban al papá, representaban a la mamá, representaban a los hijos. Esos son terafines. Esos se llaman ídolos de familia. Así se le conocen porque eran representaciones de la misma familia. Y ellos oraban a esas representaciones por cuidado, por protección. Y si estaban muertos, les oraban y hablaban con ellos. Entonces, como para que más o menos entiendan los términos. Y mis hermanos, acá esto es impresionante porque esta gente no solamente se conformaron los de Dan con que les diera un agurio de que les iba a vivir bien, sino que se van hasta donde Micaía. Le roban los ídolos, secuestran. Bueno, en principio quieren secuestrar al Levita, pero el Levita luego va de muy buena gana por lo que ellos le dicen. Y desposeyeron pues a Micaí. Esta gente está convencida de que son esos dioses y esos ídolos los que les van a dar el éxito en la batalla. Y esto es lo tremendo. No solamente se fueron por lo más fácil, sino que en medio de lo más fácil también recurren a falsos dioses. Entonces, esta empresa que ellos están emprendiendo, que vuelvo y les repito, ellos se van a salir con la suya y van a tomar esa ciudad y van a habitar allí. Pero mis hermanos, el hecho de que las personas tengan planes y los lleven a cabo como lo han pensado, eso no quiere decir que Dios está apoyando. En este, en este asunto, mis hermanos, obviamente Dios en su soberanía lo está permitiendo, pero él no se goza con lo que está sucediendo, porque están sucediendo cosas terribles, dignas del libro de jueces. Hay muchos ejemplos en la historia de personas que satisfacieron un impulso religioso de una manera completamente inmoral. Estos de Edad tienen una necesidad religiosa, una necesidad espiritual. Pero la necesidad la suplen robando, desposeyendo, y hasta violentando. Ellos usaron violencia y robo para supuestamente avanzar en su causa religiosa. Y el sacerdote, este levita, se los permitió al quedarse parado a un lado, viendo lo que ellos hacían, sin decir nada. Un ejemplo de esto es una historia. En Europa, en el siglo XIV, terribles hombres llegaron a un monasterio. Ellos insistían en tomar el dinero que había allí de los monjes. Pero también, antes de irse, demandaron que los sacerdotes del monasterio les dieran un documento escrito diciendo que todos sus pecados les serán perdonados. Unos descarados. Ladrones que roban a los monjes y les piden un documento donde dice que sus pecados son perdonados. Ahora, ese no es el único caso de estas contradicciones. Un reportero en Estados Unidos en 1991, en medio de una manifestación y unos saqueos en una tienda. Este periodista le pregunta a tres personas que van saliendo mientras están robando. Y dos de ellos le responden solo con groserías. Le dicen, váyase, no se ha metido y se va. Pero el tercer hombre que sale de la tienda, que está robando, dice, estoy robándome algunos discos, CDs, musicales de música gospel, de música evangélica, porque yo amo a Jesús. Entonces, imagínense, mis hermanos. ¿Cuán normal puede ser en algunas oportunidades buscar el favor de Dios a través de acciones pecaminosas que evidencian que no se sabe nada acerca del Dios que se dice seguido? Ese es el desorden que se está viviendo, mis hermanos, en el tiempo de los jueces. Ese es el tiempo tan terrible que se sabe en el tiempo de los jueces. Ahora, yo no puedo dejar de lado la actitud tan, tan aprovechada del Levita de Judá. Este hombre llega y se queda viviendo con Micaía porque Micaía le prometió plata, ropa y comida. Y se queda allí. Es otro tan pecador como los de Dan. A Dan se le había designado una tierra que no tomó y tomó otra tierra que no le había sido designada. Lo mismo pasa con el Levita. El Levita se le había designado un lugar donde vivir y un pueblo al cual ministrar. Los de Dan le dicen que es mejor que solo sea el sacerdote de un hombre en una casa o que sea el sacerdote de toda una tribu y ministre a toda una gran población. Pues este Levita ya tenía un lugar asignado donde ministrar, que era Belén de Judá. Tenía un pueblo al cual enseñarle la bendita palabra de Dios y él no quiso. A él le pinta y le suena muy bien lo que le están diciendo los de Dan y se va con los de Dan. Dice la escritura que se alegró en su corazón porque él estaba lleno de ambición. Era un mercenario. Él iba a ir al árbol que más sombra le daba. Al Levita no le importaba Micaía. Él no tenía nada de fidelidad hacia Micaía. Solamente estaba interesado en la paga y el estatus que podía obtener al ser sacerdote para toda una tribu en lugar de una sola familia. Entonces estamos viendo cosas terribles que pasan en esta en esta historia que uno diría. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía. ¿Qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? ¿Cómo me preguntan qué te pasa? Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote. Y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que dices. Por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. ¡Qué triste historia la de Micaía! Y es lo que sucede con una persona que es idólatra. Se va a quedar con las manos vacías. Ahora, esto es tremendo. Micaía ha depositado su confianza en unos dioses tan falsos, tan falsos, que Micaía tiene que salir al rescate de sus propios dioses. Cuando sus dioses deberían ser capaces de cuidarse a sí mismo y cuidarlo a él. Esa es la gran burla, mis hermanos, que hace el profeta Elías con los profetas de Baal. Esta gente dura clamándole a Baal desde la primera hora del día hasta el mediodía, clamándose, bajándose la piel. Y Elías se les burla. Les dice, háblenle más duro. Tal vez está durmiendo. Tal vez está en el baño. Y finalmente un falso dios, como dice el Salmo, no tiene ojos para ver, ni oídos para oír. No tienen, aunque tienen manos, no pueden palpar. Eso es un falso dios. Ahora, ¿por qué la gente se fascina en tener un falso dios? La gente se fascina en tener un falso dios porque los falsos dioses y los ídolos se pueden manejar. Entonces, de alguna manera, los falsos dioses sencillamente son una señal de una auto adoración. Por eso el hombre tiene la aplicación de humanizar a sus dioses. Porque de alguna manera los puede manipular. Pero el verdadero Dios, el Dios verdadero, el soberano, el que es trascendente, el que nadie le dice qué haga o qué no haga, no está bajo el control de la criatura. La criatura está bajo el control del verdadero creador. Termina diciendo a Micaía, lo he perdido todo. Así es, mis hermanos. Hay gente que va a ganar el mundo entero. Y al final, en el ocaso de su vida, se enterará que perdió su alma. Eso es lo que va a suceder con las personas que depositan su confianza en dioses extraños, en dioses ajenos. Los dioses que hacemos siempre son menos de lo que nosotros somos. La adoración de los ídolos es solamente otra manera de adorarnos a nosotros mismos. Micaía fue lo suficientemente necio para tener un sacerdote que podría ser quitado. Y esto nos recuerda, mis hermanos, lo maravilloso que es nuestro caso. Porque nosotros tenemos un sacerdote que no puede ser cambiado, pero que tampoco cambia. El cual nunca podrá ser llevado lejos de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo y mejor sacerdote, jamás cambiará. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jamás nos dejará por la preocupación de alguien más. Y nuestros pecados y fracasos pueden quitar nuestra comunión con nuestro Señor. Porque de hecho, él no solamente es el sacerdote, sino la perfecta ofrenda que se ofreció por nuestros pecados y nuestra muerte. ¿Qué más queda? Esto muestra lo vacío que era la idolatría de Micaía, como se lo dijo. Sus falsos dioses no le trajeron bendición duradera. Y él termina sencillamente en un gran fracaso. La historia del día de hoy finaliza de esta... Luego los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces, los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes, porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle, cerca de Bet-Reob. Después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí, y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan, en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada, y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Jerzón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Mis hermanos, esto es impresionante cómo termina esta historia. No sé si ustedes se la alcanzan a pillar. Ellos finalmente llegan a Lais, la toman. Y de ahí en adelante esta ciudad deja de llamarse Lais para llamarse Dan. El nombre de uno de los doce hijos de Jacob. Lo tremendo, mis hermanos, de esta historia es que de allí, de ese ídolo que hizo una mujer con una platica que se le había perdido. Pero ese ídolo, ese ídolo que hicieron, se lo roban una tribu como Dan. Y pasa de ser un servicio idolátrico familiar a ser un servicio idolátrico, una falsa religión de toda una tribu de Israel. Y miren lo grave, no solo eso, sino que quien sirvió como sacerdote de ese falso culto fue un descendiente directo de Moisés. Gersón es el hijo mayor de Moisés que tuvo con Séfora. Imagínense, él tiene un hijo que se llama Jonatán y Jonatán fue el sacerdote de ese falso culto. Miren hasta dónde llegó las implicaciones de ese falso culto. Una cosa terrible, mis hermanos. Y dice el último verso, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía que había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Por un lado dice esto, el tabernáculo de reunión que estuvo todo el tiempo en Silo. Ese tabernáculo solo se desmontó para cuando se hizo la casa de Dios en tiempos de Salomón. Imagínense, todo ese tiempo duró ese ídolo allí. Pero el verso anterior dice que él y sus hijos, hablando de Jonatán, hijo de Gersón y Gersón, hijo de Moisés. Jonatán fue sacerdote y todos sus hijos fueron sacerdotes de ese falso culto. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta la deportación, es decir, hasta que vino Babilonia y hasta que vino a Siria y se llevó a toda la gente en cautiverio. O sea, que Dan adoró un falso dios siempre. Desde ese momento adoró un falso dios. Fue algo gravísimo, mi ser. Fue gravísimo lo que sucedió. Lais, el pueblo tranquilo y confiado, pero que no hubo quien lo defendiese. Esto está escrito en una manera para hacernos al menos un poco compasivos con el pueblo de Lais. El pueblo de Israel fue instruido a tomar la tierra de los cananeos, pero al parecer este ataque fue un ataque sin escrúpulos por parte de Dan. Y por esa razón se muestra que son impíos los que hicieron esta toma de esta ciudad de manera tan sanguinaria y el Señor no la aprueba. El Señor no la aprueba. Entonces, mis hermanos, esto es impresionante lo que estamos viendo el día de hoy. A partir de este texto, todo lo que podemos ver, mis hermanos. Llamaron el nombre de aquella ciudad Dan. La ciudad se convierte en una ciudad norteña más prominente al irte de Israel. La frase de Dan a Berseba hablaba de toda la nación del norte a sur de Israel. Los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya. Este era el principio de una idolatría establecida en Israel en la tierra prometida. Había idolatría individual, como se los he mencionado. En Israel, mucho antes de esto, pero esto fue una idolatría oficial a través de una extraña cadena de eventos que comenzaron con un hijo que robó una plata a su madre y terminó con una tribu entera de Israel dirigiéndose hacia la idolatría establecida. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen detallada de Micaía que había hecho. Podemos suponer que Micaía no tenía idea de qué tan lejos alcanzarían los efectos de su pecado a la nación de Israel. Su idolatría personal se convirtió en la idolatría de una tribu entera, estableciendo un centro de oración rival entre la casa de Dios que estaba en Silo. Mis hermanos, se los había advertido. El libro de jueces es una historia trágica. Es un perturbador y violento relato donde Israel se convirtió en cananea. No hay una contradicción más grande que ellos estén echando fuera a los de lais para ellos ser igualitos a los de lais. Ociosos, perezosos, frescos, desobedientes, adorando a dioses falsos. Mis hermanos, esta es la primera parte de esta conclusión del libro de jueces donde se habla de cómo toca a fondo la nación de Israel. Dentro de ocho días, Dios mediante, vamos a ver esta segunda historia acerca de la inmoralidad y cómo esa inmoralidad también lleva a la muerte y a la corrupción. No, pues, una clase muy chévere, porque fue, pues, ese recurso que usaste, pues, de la lectura de la palabra. Era, sí, sí, está textual con la nueva traducción viviente. Y entonces, pues, nos permite verlo más claramente la caída del pueblo, del pueblo de Israel, que tú hablabas al principio de que tocó fondo, que una corrupción total. Y luego ver toda esta historia que se arma, que uno la ve tan local, tan pequeñita, y toda la implicación que va a tener sobre el pueblo de Israel, toda la implicación me aterra, me aterra, aunque cuando parece que está lejos aún la caída, el que Babilonia venga a someterlos, pero ellos llegan, siguen, continúan con eso y no les hace cosquillas pensar que abandonaron al Dios de Israel, ¿no? O sea, llega el momento final de esa tribu y, 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 y continúan, están adorando en ese momento a un, a un Dios, a un Dios material, hecho. Tremendo, impresionante, impresionante. ¿Te acuerdas que habíamos hablado cuando comenzamos el estudio de jueces? Habíamos hablado de que hay unos libros que son esos libros deuteronomicos, que tienen la labor de recordarle al pueblo por qué va a pasar lo que, lo que pasa. Porque lo primero que va a preguntar la nación de Israel cuando venga la deportación babilónica es, ¿pero por qué? Si Dios había prometido que no nos iban a tocar los impíos, que el templo era lo más sagrado, que el arca de Dios nadie la podía tomar. Pues esos libros son el testimonio de cómo venían marchando mal desde hace mucho. Y el Señor le soportó, le soportó, pero cuando llegó al colmo de su mal, así como ellos fueron juicio para otras naciones, Dios les mandó a otras naciones también para juicio de ellos. Sí, sí. Y, pero, ¿sabes también lo, lo rica de la palabra que, que queden esas historias así tan, tan trágicas, esas historias tan descarnadas dentro del libro, sí, que, que no se ocultó nada de esto. Y que, que hoy nos sirve para, para, para evaluar, para, para evaluarnos, ¿no? Para evaluarnos, para, 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 para también guiarnos a nosotros. Es increíble eso que quede, que haya quedado en el libro. No, Vilmita, y la, y la, y la que viene dentro de ocho días. Esa, o sea, ese cierre es como para, para entrar en crisis, ¿sí me entiendes? O sea, porque la historia dentro de ocho días es una cosa terrible. Y estoy haciendo estos comentarios para llenarlos de curiosidad y que la lean. Ojalá la puedan leer los últimos capítulos. Una cosa impresionante. Uno dice, ¿cómo puede pasar eso en el pueblo de Dios? Uno dice, ¿cómo puede pasar eso en el pueblo de Dios?